Centro Universitario de Aviación, el lugar que elegís para ser un piloto profesional. Informate en www.centrouniversitariodeaviación.com.ar Ahora podés elegir Aero Galvez para sus combustibles 100 LL y Jet A1. Aero Galvez, la energía que te hace volar. Y ahora vamos a esta nota que le realicé a Diego Aristegui. Diego, como piloto, como aeronáutico, ¿te preocupa este tema de lo que es la protección del medio ambiente? Y ya empieza, por lo visto, la temporada. ¿Dónde uno queda el signo de interrogación? Porque las autoridades tardan, tardan bastante en reaccionar. Como persona me preocupa el problema aeronáutico. No como aeronáutico, como persona. Me preocupa, es gravísimo. Yo estuve muy cerca, estoy muy cerca y tengo un enorme respeto y un gran cariño por alguien que tuvo un rol muy importante en lo que creo que fue la catástrofe ecológica más grande que tenemos en Argentina. Eso creo que es la más grande que hubo en Argentina, que fue el incendio de febrero del 2015 en Cholila. Y esa persona es Daniel Wersing. Daniel le entregó todo, hizo mucho y creo que hay que estarle enormemente agradecido públicamente. Me parece que no se sabe suficiente de todo lo que hizo Daniel para tratar de solucionar el problema de ese incendio que fue espantoso. Daniel publicó un libro muy interesante que se llama Entre nubes de humo y ahí cuenta cómo se desarrolló ese problema. Y a consecuencia de eso nosotros nos relacionamos... Lo recomiendo ese libro, Entre nubes de humo, de Daniel Wersing. Nosotros nos buscamos relacionar con empresas que tenían que ver con el combate contra incendios desde el punto de vista aeronáutico. Ya volviendo a la otra parte mía del tema de aeronáutico. Y en ese sentido nos relacionamos con una firma de los Estados Unidos, de un lugar que se llama Postman, Montana, que se llama Bridger, Bridger Aerospace. Es una empresa que tuve el gusto de conocer extremadamente profesional. Te digo, se me cayeron las medias. Impresionante. Desde todos los... O sea, el trabajo de ellos es el de un cirujano. Los aviones son los L215, los Canadair CL215. O sea, el avión convertido a turbina, para que te des una idea, en 12 segundos completan más de 5.000 litros en el tanque. Vuela el avión, puntualmente tira esos más de 5.000 litros en el lugar del incendio y vuelve a cargar. El ciclo es rapidísimo y muy eficiente. No necesita ir a un aeropuerto, no necesita bajar, que lo carguen. Va a un espejo de agua y carga. En general siempre hay un espejo de agua y si no lo hay, bueno, está en mejores condiciones que los otros, porque también tiene un sistema de bombas que le permite llenar el tanque muy rápidamente. Así que, a nosotros nos pareció muy interesante. Yo me fui a verlos y volvimos muy impresionados, súper impresionados. Claro, para el ataque primario es lo que hace falta. Estos incendios, estas catástrofes ecológicas, como las llama Daniel, los incendios de bosque y lo que hemos visto en Frente Rosario, con una catástrofe ecológica en el sentido de que la gente respira humo, esas cosas, hay que darles con todo al principio. En Argentina tenemos y se está usando los air tractors, que son buenísimos, pero cuando, viste, a una balacera no vas con una gomera, vas con un cañón. Entonces, necesitas algo fuerte y yo creo que Argentina va a tener que mirar hacia allá. Mientras, nosotros hemos contactado gente en Chile, o sea, no es un tema de Argentina, esto es toda la región, Argentina, gracias a Dios en Paraguay no pasó todavía, pero en Paraguay se está desarrollando todo el negocio forestal enormemente. Entonces, en algún momento lo van a tener que mirar eso. Uruguay algo está haciendo, es decir, la región, y nosotros acá tenemos una riqueza ecológica tan grande que hay que proteger, que no es solamente la vegetal, también el animal. ¿Pensás que esos aviones pueden llegar a volver a Argentina? Porque no es que hay que comprarlos, porque no es que vengan por un índice... No, 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 estas compañías son, son gitanean, viste, o sea, van, las contratan en distintos lugares, es decir, hoy no hay acceso a comprar esos aviones porque las entregas son dentro de años y además son muy, muy caros. Entonces, desde mi punto de vista, contratar el servicio es una idea interesante. Desde ya, un estado como el nuestro, yo miraría hacia ahí también, obviamente. Recuerdame, ¿cuántos litros descarga? Un CL-215T carga más de 5.000 litros y los nuevos que se van a entregar dentro de 6 años o algo así, van arriba de los 6.000 litros. Aparte, todos estos equipos vienen con gente que atiende esos aviones. No, no tenés una idea, yo me quedé impresionado. Tienen, los pilotos son, este es el vuelo más extremo que existe, el más extremo, salvo guerra, digamos, ¿no? Impresionante el profesionalismo de los equipos de piloto, la planificación, el sistema de mantenimiento, el avión aterriza y los mecánicos se tiran arriba del avión y los revisan completo de nuevo, todos los días, o sea, no cada semana, todos los días, más la gente de planificación, la gente de comunicaciones que está coordinando siempre con tierra y demás, es impresionante, realmente te digo que me encantó desde el punto de vista operacional. Aparte, es un complemento más que importante para que los otros aviones que ya conocemos, que compensen todo. Ahí tenés que ir con todo, o sea, los CL-215, por ejemplo, de Bridger, los CL-215 de Bridger, acompañados por todos los otros, este, y la gente de tierra, no olvidate, los héroes que están en tierra, los bomberos de tierra son héroes. Bueno, nada, creo que es algo que ojalá que no necesitemos, pero, viste, es como que cuando necesita tenerlo, tiene que estar ahí. Hay que estar adelante de la catástrofe, ¿no? Un mes después. Sí, nosotros estamos, digamos, yo sé que se está trabajando en el tema. Nosotros miramos y nos acercamos a Bridger y somos apoderados de ellos, porque nos parece que es una herramienta que valdría la pena. Pero, bueno, estamos a disposición. Digo, Aristegui, muchísimas gracias. A vos, como siempre. Los aviones monomotores más exitosos del mundo, ahora en Argentina. Cielo Sociedad Anónima. Representante exclusivo de Cirrus para Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Cielo. Aeropuerto de San Fernando. Bien, iniciamos al final de nuestro programa. Quiero agradecer muchísimo a la gente de Global Jet Aviation. Un saludo muy grande a Andrés Charquero, que se está recuperando de una operación. También a María Yatay y a todo el personal de este lugar. Señores, gracias y nos reencontramos en 7 días con más Volando por TV. Chau. A la gente de Independence. Qué bien. Esleligt 세� الم planetare en día a Harají. Lucha técnicas. Nacho, qué bienvenidas. achi. Lucha. Ben, pa. Chau. Ta. C- le. Chau. Quiero agradecercer que various aulas. De specialty. vera en la región, la instrumental en categoría. ¡Suscríbete!